Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a abrir 50 cajitas del 20 aniversario Y además vamos a hablar de la actualización de Halloween que va a salir la semana que viene Toda la información que yo sé y los rumores también sobre esa actualización Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y ya estamos todo el juego, así que vamos a empezar con la apertura 50 cajas, mucho de lo que hablar, sobre todo como os he comentado al principio De esa actualización que va a venir de Halloween Pero mientras y como antes sala, vamos a hablar de la caja con tranquilidad Y es que esta caja chicos y chicas ya ha bajado bastante de precio Creo que está a 1,30€, a 1,50$ cada una de ellas ¿Y por qué ha bajado tan rápido Black si esta caja es la del 20 aniversario? Hay skins muy muy buenas y no entendéis, mucha gente me dice Black no entiendo que es lo que está pasando Pues lo que está pasando chicos y chicas y es que en esta caja solo hay una skin Que es la reina y es el AP, el AWP Y básicamente esa skin vale hasta más que un cuchillo Estamos hablando de que en Factory News sin Star Trek está a más de 200€ Minimalware está a 120€, pero es que atención Star Trek Factory News más de 700€ Eso es una auténtica bestialidad para un arma roja con Star Trek Es muchísimo dinero y el problema es que el resto te da igual que te toquen Porque apenas se puede sacar dinero O sea, acaso a la MP9, o sea, la rosa con Star Trek sí puede sacar algo Pero el grandísimo problema que tiene esta caja chicos Es que... ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No! ¡Me jodas! Tiene que pasar algo precioso ahora Tiene que pasar algo precioso porque esto no nos puede... A ver, esto no puede haber pasado chicos Esto no puede haber pasado, no podemos empezar así el vídeo Joder, en Argentina cuchillos, aquí vuelvo a España y me bailan las skins Madre, amor hermoso Bueno, lo que estaba diciendo Eh... Ya no sé lo que estaba diciendo, me cago en la leche Bueno, básicamente, lo dicho El AWP es el arma que vale más dinero Ah, vale, ya me acuerdo que iba a decir El grandísimo problema que tiene esta caja Es que no hay ni AKs ni M4s Cuando hay AK y M4s, pues por ejemplo en la caja pasada había Supongo, me parece recordar AK o M4... Bueno, había AK, había M4 y había una AWP Que era la Ceris y todo el mundo era feliz Está diciendo, bueno, hay muchas armas De hecho, si te tocaba ese arma morada Recuperaba bastante dinero de la apertura Pero es que ahora, claro Te encuentras en la situación que el único arma que merece la pena Es el AWP Por lo tanto, el precio de la caja ha tenido que bajar Así que chicos y chicas Eh... Esta es la caja que yo esperaba No, yo esperaba algo bastante mejor De hecho, que pagando fama me parece una auténtica barbaridad La fama roja es un arma increíble, muy bonita Pero no deja de ser una fama No deja de ser un arma muy situacional en nuestras partidas No es como un AK, no es como un M4 Que la usamos todo el rato O una USP, por ejemplo Por poner otro arma en contexto Así que dicho esto, chicos y chicas Vamos a hablar de la actualización de Halloween Porque... Está habiendo una locura Los foros se están volviendo muy, muy locos Yo de verdad no entiendo el motivo de tanta locura Pero... Básicamente han... Valve ha subido un bloc de notas en privado Y cuando pasa eso es que se viene algo al menos interesante Algo nuevo Vale, vamos por partes Empezamos Eh... Yo os comenté Que en la base de datos de Counter Strike Había algo que estaban tocando Y es en el modo de Danger Zone Si me preguntáis ¿Cuál va a ser la actualización de Halloween? Que sería Miércoles noche para los españoles Y miércoles tarde para la gente de Latinoamérica Yo creo, chavales Que van a tocar algo del modo de Danger Zone Así que por lo tanto Yo me espero O un nuevo mapa Ambientado en Halloween O me espero Uno de los mapas Que hay actualmente Con esa ambientación Por supuesto también me espero Que las gallinas tengan cabeza de calabaza Y eso para mí sería La actualización de CSGO Esa sería para mí La actualización de Halloween Es cierto que el año pasado Yo creo que todos nos sorprendimos Nunca Valve había hecho una actualización así Por si no lo recordáis Os recuerdo que subieron Corberstone cambiado Lo retocaron Además pusieron una ambientación de Halloween Que yo creo que era Una auténtica barbaridad Era muy muy bonita Pero Corberstone no acabó saliendo al final Nos quedamos un poco fríos Es cierto que también pusieron Ese modo de juego En el cual cuando te mataban Eras como un fantasma Y podías hacer ruido Con el cuchillo Para despisar a la gente Estuvo bien Era algo que nadie se esperaba Pero ya está Y yo creo que es Por esa actualización Que la gente Se está subiendo a una nube Y yo estoy viendo De todo en los foros Por ejemplo Hay gente que está diciendo Que va a volver Corberstone ¿Vosotros pensáis Que van a meter Corberstone? No tiene sentido Sobre todo cuando ha salido Un nuevo mapa de caché A lo mejor lo pueden poner En el modo escaramuza En el modo scrimmage Que como sabéis Es el modo En el cual Tú puedes jugar Y no te afecta Nada el elo Pueden meter Corberstone De Halloween De nuevo ahí Yo no lo vería mal Pero no sé Yo creo que Corberstone Para Valve Ya se han olvidado Se han centrado en vértigo Ahora ha salido Un nuevo modo de caché También pueden poner Que mucha gente Lo ha comentado Caché en su versión De Halloween Pero yo lo dudo muchísimo Y es porque Ahora mismo Caché es prácticamente Jugable para muchísima gente Porque no todo el mundo Tiene buenos PCs Y si os digo yo Que mi PC Sufre jugando caché No me quiero imaginar PC de personas Que me dicen Que ya de por si Juegan a 30 o 60 FPS Jugando a ese caché Yo con caché La verdad De hecho Estoy viendo que Hype Ha bajado bastante Lo puedo ver yo En mis vídeos En las visitas En cómo me habláis El mapa Y las cosas Como son No sé Nos ha faltado Algo del mapa Y veremos Veremos que lo que pasa Hay gente también Que dice que En esta actualización De Halloween Va a venir Una caja Yo esa gente Ya digo Que si me dice Lo que se fuma Me haría muy feliz Porque me compraría Muchísimo de eso A ver Es cierto Lo comenté en el vídeo De la apertura De la caja Que bueno Lo repito Para la gente Que no lo sabe Lo que han hecho es Valve Como sabéis Todas las cajas Están numeradas La 1 La 2 La 3 Pues imaginaros Que la anterior Era la caja Número 50 Y la caja Que acaba de salir Sería la 51 Pues no La pusieron En el número 52 Por lo tanto Hay una caja Entre medias Pues hay gente Que dice Que Valve Va a sacar Una caja Y yo diría Que ni de santísima coña Es que no tiene Puto sentido ¿Por qué Valve Ha saltado un número? No me preguntes Porque no trabajo Con la empresa ¿Tú crees que van a meter Algo Halloween Relacionado con Skins? A lo mejor Otra caja 20 Aniversario Que esta no ha sido Gran cosa Me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Muchísimo Que metan algo así Como siempre Todos podéis soñar Es gratis Pero yo Me cuesta mucho creerlo Y por último Y no menos importante Hay gente que dice Bueno como sabéis Hay mucha gente Que dice Joder Ojalá vuelva a Tuscan Ojalá vuelvan mapas antiguos Sería increíble Y aprovechando Como digo Ese modo escaramuza Hay gente que dice Que podrían meter Un mapa antiguo Ambientado en Halloween Aprovechando que es El 20 aniversario Etcétera Etcétera Como por ejemplo Hicieron Contrastog Que metieron El mapa antiguo Para toda la gente Jugarlo Que hicieron algo así Pero ambientado en Halloween Yo lo veo posible Yo lo veo posible Pero todo lo que hay En la base de datos Indica Que será Chicos y chicas Una cosa de Danger Zone Espero equivocarme Porque sé que es un modo Que a la gran mayoría De vosotros nos hace ilusión Pero Como digo Toca esperar A ver Que es lo que pasa Y poco más Que comentaros En verdad Prácticamente Esta casa Como digo El hype Ya para mí Ha acabado ¿Por qué digo esto? Porque Ya tengo la WP Star Trek Ya tengo un cuchillo De la nueva Caja De hecho Es decir Que la animación De este cuchillo Es increíble La animación Que lanza El cuchillo Para mí me parece Una de las más viciosas De todo el juego Yo la comparo Con la del Carambit O sea Para mí El Carambit Que se pone a dar vueltas Pero en el contrario Del 1.66 Están dos vueltas verticales Y me parece Una auténtica locura Me parece que la animación Es súper acertada Sí me gustaría Yo creo Tener el cuchillo En su versión clásica Más confada Y todo eso Por ejemplo El cuchillo que le salió Stacks A mí me gustaría Una barbaridad Tenerlo Sí que toca A ver si nos toca Dudo mucho Que lo compre Si me toca Perfecto Si no No Y poquito más En verdad Espero que estéis disfrutando Como digo En los vídeos De la caja A ver si nos toca Algo que merezca la pena Nos ha quedado Esa AWP al lado ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver ¿Cuánto vale? Nos ha tocado Al final Nos ha tocado Un arma De 80 euros Nos ha salvado Bastante El opening Al principio Nos había bailado Y nos vuelve A tocar Esa AWP Como digo Salió en un contrato Y ahora Nos ha tocado Fiel Tested Bueno Acabamos Al menos Con una sonrisa No ha sido Una pérdida Del todo Esta apertura No nos ha tocado Un cuchillo Que yo tenía ahí La curiosidad De si me iba a tocar Un cuchillo Pero no está Nada nada mal Los que muchos Consideran Una de las mejores De esas AWP Desde hace mucho tiempo Hay gente que dice Que es más guapa Que la Dragon Lore Yo se ha enterado Que estaba un poquito Perdida Pero bueno Ni tan mal Lo que nos ha tocado Al final Por cierto Quiero enseñaros Una cosa que le he hecho yo A mi AWP Fijaros La pegatina De la Dragon Lore Que bien queda Decidme en los comentarios Que os parece Y luego esta pegatina Bueno Yo la he puesto por rolear Así que chicos y chicas Muchísimas gracias A todos Por haber visto este vídeo Opiniones De lo que he comentado Por favor Sobre Halloween Sobre que creéis Que va a salir Decídmelo en los comentarios Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!